Vamos a diseñar un modelo financiero para efecto de que tengan créditos los productores, todos, pescadores, ganaderos y agricultores, y vamos a diseñar un sistema de comercialización que nos permita establecer precios piso y a partir de ello tener la garantía y la certeza y no estar con el Jesús en la boca de que si empiezan y que saben qué va a pasar si no venden.